Irnos más lejos, a otras playas más lejos. Dijeron vacaciones, así es. Dijeron verano, dijeron playa, dijeron Brasil. Bueno, allá nos vamos hasta el balneario de Canasvieiras con un amigo de la casa, Rodrigo El Mariscal, en Brasil. Lo vamos a saludar, allí nos está esperando. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido, Rodrigo. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está Córdoba? ¿Dónde me encuentro? Muy bien, muy bien. Están por acá esperándote para disfrutar un poquito a través de este contacto, bueno, de este lugar paradisíaco que elegiste para vivir, pero hoy para acompañar a muchos turistas argentinos en estas preciosas playas, ¿no? Así es, así es. Y miren el día que está haciendo hoy, un día de mucho sol, 32 grados, la plaza súper llena de gente. El agua, les digo, está, que parece que está salida para tomar mate, ¿eh? Ir bien. Hermoso, hermoso realmente. Hermoso. A puro sol. Bueno, una temporada realmente muy especial, ¿no? Llena de turistas argentinos allí, ¿no? Sí, hay bastantes turistas argentinos. Este año vino mucha gente de Chile, gente de Uruguay, gente de Paraguay. Hay bastante, bastante turismo que no solía venir, empezó a venir este año. Mirá, bueno, buenísimo. Bueno, una jornada que comienza muy temprano en la playa, que se puede disfrutar hasta altas horas de la tardecita. Pero, bueno, ¿qué es lo que la gente habitualmente hace hasta ahora? ¿Ya estuvieron almorzando? ¿Ya están con alguna cosita dulce, algún refresco? ¿Qué es lo que se come en la playa allí en Camboriú, Mariscal? A ver si nos escucha. Muy bien. Bueno, miren lo que son estas playas espectaculares realmente. Bueno, este es la hora de meter un coquito, Julita. Sí, por supuesto. Un agua de coco. Un agua de coco ahí. Algún licuado, algún trago refrescante. Como extraño el agua de coco. Sí, qué rico. Alguna, ¿viste? Se habían vendido como un bocadito dulce, que era como coco. Las cocadas. Las cocadas caramelizadas con un beso pecado. Muy rico. Son una locura las cocadas. Sí, tal cual. Bueno, yo tenía mi consumo de tres cocos por día. ¿Tres cocos por día? Tres aguas de coco por día. Ah, mirá, bastante. Tenía un amigo de la playa que le compraba por siete reales, me hacía los tres cocos. Ah, bueno. Me hacía la promo. A ver, ahí te seguimos escuchando. Te perdimos por un momento. ¿Me escuchas nuevo? Ahora sí, perfecto. Sí, contanos. Miren, acá tienen un carrito de bikini. Todo lo que las chicas quieren comprar cuando vienen acá a Brasil. A 20 dólares, que viene a ser un poquito más de 4 dólares y medio la pieza. Miren, es variar. Bueno, 4 dólares y medio, podríamos decir, bueno, un poquito más de 4.000 pesos. 4.000 pesos. Bueno, súper accesible. Un poquito más de 4.000 pesos. Ahí yo le dije más o menos en dólares para que todos se ubiquen. Claro. Ajá. Porque es más fácil muchas veces por ahí para la gente. No, decirlo en dólares que en pesos, pero más o menos para que tengan una idea. Muy bien. Bueno, o sea que tranquilamente podés ir a comprarte la bikini o el traje de baño a la playa porque, bueno, vas a hacer un negocio. Sin ningún problema. Bueno, es más, ustedes ven los carritos de ropa y solamente están todas las chicas ahí, los maridos gritando atrás. Claro. Que estás gastando plata, que estás comprando. A ver, acá encontré una familia de argentinos que los voy a desprestar. A ver, muy bien. Bueno, a ver, preguntarles de dónde son. ¿Cómo son estos dos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Con cuál es un poquito estamos saliendo en vivo para un canal de Córdoba? Y quería que nos comentaran un poquito cómo la están pasando, hace cuánto que llegaron. No, 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 no. ¿Cómo? La gente, muy linda. Ahí no te escuché, Julieta. Sí, sí, precios accesibles, nos dice la señora. Sí, precios accesibles, tanto para comer como para... O sea, mucho más... Las playas limpias. Las playas limpias, tragos accesibles en la plaza. Muy familiares en los pies, muy tranquilos. Muy limpios, sobre todo, mucho recrito, con las mascotas, con los chicos. Y eso me parece que tengo que ir. Bien. Muy bien. Bueno, ¿de dónde son? Vale la pena venir a vacacionar. Sí, vale la pena. Muy bien. Bueno, tenemos algún inconveniente. No, no, señor. Ya, me está ya mismo. Ajá. Bien, bien, ya. Muy bien. Bueno, así que bueno. Buenísimo, chicos, gracias. Muy bien. También. Bueno, tenemos algo muy común acá en Brasil. Muchísimas gracias, chicos. Bien, muy bien. Bien, Rodrigo, no se escucha muy, muy bien. Ahí estaba comentando recién ella, claro. ¿De dónde son? ¿No se escucha bien? Ellos no se escuchan muy bien. Vos te escuchás perfecto, Rodrigo. ¿De dónde son los turistas? Son de Suipacha, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Bueno, súper tranquilos, relajados. Más allá de encontrar, bueno, los carritos con vestidos, con bikinis, con diferentes propuestas de indumentaria. De playa. Bueno, allí las comidas, ¿eh? Para tentarse. Rodrigo, ¿a cuánto está el coco? El agua de coco. El famoso choclo para comer acá en la playa está en 10 reales. Ahí le pasa un poquito. El coco y helado está a 10 reales. Ah, si quieren, puedo. Ya hablé acá también con un, hay un carrito acá que vende tragos. Si quieren también les puedo preguntar a ellos, que nos digan más o menos. Muy bien. Dale, dale. Vamos al carrito de los tragos, Rodrigo. Vamos al carrito de los tragos. Vamos al carrito de los tragos. Vamos a preguntarles qué es lo que más consumen acá los argentinos. Miren, a ver si les puedo hacer tu de acá. Dale, dale. Ahí tienen los barcos piratas para hacer paseos. Sí. Ahí tienen paseos de 4 y 5 horas. Ajá. Bueno, una excursión muy típica, ¿no? Ya, ya. Están buenísimos. Sí. Una excursión muy típica. Ahí están música. Sí, de fondo, atrás, de los parlantes, de los barrios. Bueno, por ahí a veces los puedo escuchar un poquito más o menos. Ahí me estoy alejando para poder escucharlos mejor. Muy bien. Bueno, sí, ahí vemos imágenes, bueno, de esta excursión, las típicas, ¿no? En Brasil, que es en Camboriú y en Cañas Vieras también, bueno, suelen hacer como la excursión hacia alguna isla o hacia alguna otra playa. Bueno, con todo el entretenimiento de los personajes, ¿no? Allí en escena, bueno, disfrutando algo rico para tomar. Llega un momento donde también te invitan a zambullirte en el medio del mar al agua para disfrutar de un refresco ahí, un baño refrescante. Les digo, como les dije recién, el agua está hirviendo, ¿eh? Pero hirviendo, hirviendo, parece un agua termal. Hoy está prácticamente ya después del 20 de diciembre, hasta entrado, pasado casi abril, principio de mayo, el agua sigue calentita por las corrientes cálidas, así que hace la pena que también vengan a disfrutar en esos meses. A ver, acá tengo el señor del carrito. Muy bien, ¿los tragos tenés ahí? El de los tragos, miren. Mirá. Buenísimo. Estamos saliendo para un canal de televisión en Argentina en vivo. Quería consultarte más o menos el valor de los tragos y qué es lo que más consumen los argentinos, qué es lo que más te piden para consumir. Sí, son caipinos, 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 caipirinas. Sí, una caipirina en medio litro, 20 reales. Y va con un vasito de cortesía. Estamos hablando también de unos 4.000, vamos a decir, 4.500 pesos argentinos. Bueno. Más o menos. La pitú. Muy bien, muy buenos precios, Rodrigo. Muy buenos. Acá él tiene el famoso, bueno, todos saben que tiene un canal de YouTube que se llama Mariscal Viajero, y él tiene el famoso trago Mariscal Viajero. ¡Ay, vamos a prepararlo! ¿Podemos preparar un trago de esos? Sí. ¿Podemos preparar un trago Mariscal? Sí. Ahí nos va a mostrar cómo es el famoso trago Mariscal Viajero, que ya muchos han pedido, ¿no? Sí. ¿Este que lleva? A ver. No, es solo limonadas tuizadas. ¿Qué va limón? Quero, leche condensada, azúcar, y bien triturado acá en la licuadora. Así que, bueno, vamos a ver en vivo cómo lo prepara. ¡Qué rico! Muy bien. Bueno, ahí vamos, disfrutando un exquisito trago allí en Canasvieiras. Muy bien. Con el Mariscal Viajero. Mirá, mirá, impecable está el mar. Realmente lindísimo, ¿no? Un turismo muy familiar allí en esa playa, ¿no? Sí, mucha familia, mucha gente con chicos. Es muy bien, bien familiar, es segura. También puede dejar las cosas tranquilos ahí mientras se meten al mar. O sea, es bien, es segura y tranquila para estar. Y como les mostraba, mire, está totalmente llena, ¿eh? Sí. Llena, llena, llena. Rodrigo, ¿cuánto sale alquilar una sombrilla? Una sombrilla en este momento, justo consulté ayer, una reposera todo el día les va a costar 20 reales cada reposera. O sea, cuatro. Dependiendo del tamaño, una más pequeña está en 30 reales, que es para más o menos unas 3 o 4 personas. Una para 6 personas está costando 80 reales. Y una más grande todavía, para casi 10 personas, está costando 120 reales. Ajá, bien. Bueno, y esto se alquila allí en la playa directamente. Se alquilan acá en la playa, van a encontrar por varios lados. Siempre las bajadistas en la entrada de la playa tienen un puestito que se habla al costadito, que esto se alquila. Ahí tienen preparando, miren. Trago. Mirá, qué hermoso. No, 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 me estoy volviendo loco con la música. Queremos ir para allá, Mariscal. La música, la licuadora, el mar. Para acá, miren, acá está pasando el agua de coco. ¿Cuánto está pasando el agua de coco? 15 reales. ¿Te puedo mostrar un poquito? ¿Aumentó? Aumentó. ¡No, qué rico! Está súper, súper helado. Helado, sí. Muy bien, bueno, qué genio. Siga viaje, que nos vamos a quedar con el trago ahora. Me encanta, no. Esto no es justo. Y está acá con el trago. A ver, ahí miren, ahí nos está preparando. Muy bien. Bueno, el trago Mariscal, pídanlo entonces. Primero te siguen en YouTube y después se van a Canasvira y piden el trago, lo prueban. Esa es la idea. Es para toda la familia, no tiene alcohol. Y se me pedí que hiciera un trago que fuera para toda la familia, para que no solo lo logran, también los chicos puedan disfrutarlo. Sí, sí. Así que es un trago bien refrescante, como dijo. Limón, azúcar, leche condensada y hielo bien licuado. Muy bien, bueno, impecable. Ahí después, bueno, si alguno le quiere agregar un extra de caipirinha o de vodka, bueno, ya es responsabilidad a los adultos. Sí, sí. Muy bien, bueno. Y allí el baldecito, los inflables, todo para los más chiquitos. Si te olvidaste de algo, bueno, ahí tenés todo, ¿no? Yo también les pregunté, andan en promedio entre, van de los 30 reales a los 80 reales, dependiendo del, bueno, ahí me tengo puesto uno, me atropellé un poquito. Ah, pero va mega cargado los inflables, es increíble todo lo que tiene. Y después tiene las tablas, las famosas tablas para barrenar, que todos los chicos quieren, como esta que tiene acá. Esas van de 50 reales a 90 reales, dependiendo del tamaño. Las de 90 son las 10 grandes grandes. Ajá, muy bien. Bueno, mientras disfrutamos también de otra cámara en vivo, bueno, distintas postales hoy de esta playa tan linda que tiene Brasil, que es muy visitada y muy elegida por miles y miles de argentinos, ¿no? Bueno, es una jornada que se extiende. ¿Y cómo viene el tiempo? ¿Todos los días de playa se puede hacer o viene con lluvia? Ah, sí, ahí le comento. No, mirá. Acá está el famoso trago marical. Sí. No, un genio, un genio. Ahora, lo voy a probar, lo voy a necesitar. Pero claro, mirá. Paso poquito. De todas las papás, un papás. Bueno, miren, vamos a hacer la prueba. Muy bien, qué rico, se ve eso. Bueno, espectacular. Espectacular, realmente. Un genio, mariscal, un genio. Me encanta salud, desde acá, con el mate acá. Sí, sí, qué frescura, qué lindo. Todos, miren, todos los que sigan, los que vengan de parte del programa de ustedes o del canal, vean este cartón, y le dicen, vengo de parte de acá del canal, que los víos del canal del mariscal, y les va a hacer un descuento también. Muy bien, muy bien. Viste, tenemos un club de beneficios, bella tarde. ¿Qué tal? Me encantó, me encantó, me encantó, buenísimo. Bueno, todos invitados, entonces, a disfrutar de esta playa. Sí, sí. Mariscal. Todos invitados, cuando quieran, por supuesto. Genial. Y en cuanto a las excursiones, por ejemplo, ¿qué se puede hacer desde esta playa? ¿Y qué precios tiene, aproximadamente? Bueno, para hacer excursiones, quieren la famosa excursión de la isla de Campeche. Sí. Acá lo llaman el Caribe Brasilero. Sí. Que pueden salir tanto de Barra de la Goa, que es una playa, o como de la playa de Armazón, que está en el sur de la isla. Si salen de Armazón, el viaje dura 45 minutos. Y si salen de Barra de la Goa, el viajecito en barco para cruzar hasta la isla, ese demora casi una hora treinta, una hora cuarenta. Ajá. Y el valor, sí, el valor del cruce de ida y vuelta del barquito a la isla, está costando hoy 190 reales. O sea, ¿cuántos dólares? Más o menos. Si vienen a hacer, a ver, casi 40 dólares, más o menos. 40 dólares, muy bien. Y haces el cruce y después pasas el día en la isla. Todo el día en la isla tienen que, con anticipación, comprar los pasajes, porque es uno de los lugares que más pedidos, que más solicitación tiene. Y la isla, como es un área de preservación de naturaleza, tiene un cupo diario. Entonces, bueno, ahí necesita hacerlo siempre con anticipación para poder realizarlo. Claro. Después tienen los partidos en barco. Voy a aposar acá un cajito, un segundo. Vamos a aposar el trago y el cajito. Así les puedo seguir hablando. Les digo que me tomé un sorbo enorme y se ve que el limón me pegó en la cabeza y me dejó. Muy bien, bueno, recuperaste energía. Creo que hubiera tomado alcohol. Rodrigo, te hago una pregunta. Más o menos, en promedio, ¿cuántos reales barra dólares se necesita para pasar un día de playa tranqui? No, consumiendo, digamos, si vienen sin hacer paseos, solamente pasarse en la playa tomándose un trago, o comiendo alguna cosita acá en la playa, una familia de, la típica familia de cuatro personas, con 100 reales, 140 reales, que vienen a ser unos 30 dólares diarios, más o menos. Claro. Las pasan súper bien. Y ahí depende, si quieren comer algo en un restauracito, bueno, un poquito más. Muy bien. Bueno, qué lindo. Me imagino la cervecita también bien helada, unos camarones apanados allí con mucho limón. No, 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 no. Arriblo, camarones, todo el mundo que venga acá no tiene que dejar de probar los camarones empanados. Sí. Y las otras gratinadas, ¿eh? Dos platos que acá hay criaderos que son excelentes. Pero no, no está aprovechado. Buenísimo, bueno, excelente, realmente. Nos dejás con muchas ganas de disfrutar de este hermoso mar allí desde Caneas Vieiras, de este balneario, bueno, tan bonito que es muy, muy visitado por argentinos. muchísimas gracias Mariscal invitamos a que te puedan seguir en tu canal de Youtube allí con todos los consejos necesarios las recomendaciones para alquilar para disfrutar de días inolvidables en la playa en Brasil, bueno pasan por tu canal así que muchas gracias por también esta recomendación en este momento con nosotros Mariscal Muchísimas gracias a ustedes como siempre y a todo el mundo como recién dijiste, a quien me quiera seguir en Youtube Mariscal Viajero que ahí pueden obtener como Julieta todas las recomendaciones para pasarte unas vacaciones ideales acá en Brasil en Florianópolis, Santa Catarina Muy bien, bueno te mandamos un gran abrazo, seguid disfrutando que se ve hermosa la playa Chau chicos Chau chau, beso grande que sigan disfrutando de la playa Dale a ustedes, chau 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 Así que se me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego Membro Abajo Música Yo quiero ver solo ustedes ahora